Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, en un nuevo video de... Va a ser de Gran, Gran Fantasia, tonterías en Gran Fantasia, ¿Qué tonterías? No lo sé, es improvisado todo, de hecho tengo el YouTube abierto para que vean los comentarios. Bueno, es que me pregunto cómo muchos han de estar imaginando que no subo videos porque no quiero o no sé, pero la verdad es que no tengo muchos comentarios, bueno sí hay comentarios, pero todos de no sirve o sí sirve y nada de has visto de tal, no, o sea no tengo video en sí. No creo que me marque esto de copyright porque es mi propio video y así me lo marca como copyright, tengo mala suerte, pero a ver, me damos en los comentarios, esperen que me va la compu un poco lenta. Bueno, ya saben que mi compu es lenta y ya hay un anuncio. Creo que en lo que pasa el anuncio voy a postar el video porque, bueno no, no sé. Bueno, ya saben que me salgarán mucho, le pongo pausa y vemos en los comentarios, de hecho creo que voy a ponerle pausa un momento a esto, no. A ver, digo, le voy a poner pausa y agarro. Pausa. Listo, a ver, vamos a ver los comentarios. De hecho los links que les dejo aquí es de los últimos que he subido, de hecho si ven este, el último link que va a estar va a ser el de este video. No sé si me explico. También creo que ya descubrí cómo subir videos de más de 10 minutos, voy a tratar de hacerlo porque subir videos de 9 minutos, 8, 6, se me hace un poco incomodo la verdad. A ver, si borro los... De hecho voy a aprovechar para responder unas preguntas aquí, no sé si siguen viendo mis videos, pero bueno. Si borro Fiddler, el hack se quita, responde porfa. Si borras el Fiddler, no, si subiste a nivel 80, ay no, este es del emblema, pues no, no se quita. A ver, como les dije, no es permanente, solo servía para algunas cosas emblema, pero no es permanente. A ver, a ver, esperen, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Dos minutos, a los tres, listo. Voy a responder unas pocas preguntas. Men, dime cómo hago para copiar los documentos que se tienen que copiar al Fiddler. ¿Qué teclas aprieto? A ver, para copiar es Control-C o Control-V. O simplemente arrastrarlo así. O le dan así, copiar, copiar, y luego le dan en pegar. Que aquí no aparece, bueno, así aquí está. Pero bueno. Me sale error de conexión. Suele pasar, a mí me pasaba mucho, pero... Luego se arregla. Bueno, si este dijo la canción, le agregue a tu amigo. Bueno, es que estos tienen dos meses, así que no puedo responder pasar de tres meses. Bueno, aunque este tiene dos semanas, espero sigas viendo mis videos. Y gracias a los suscriptores que tengo, aprovecho para darles gracias. Y perdón por no estar subiendo videos, es que con eso de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, se me hizo un poco complicado, pero lo lamento. Y espero se lo hayan pasado bien. Yo sí me la pasé bien, la verdad, pero no muchos se la pasan bien. Espero que se la hayan pasado bien. 25 suscriptores, gracias a estos 95 suscriptores que me están apoyando. De hecho... No, vale. Vamos al gran, gran fantasía. Muchos lo conocen. Pero va a tardar un poquito, así que pauso el video. Y ahorita lo reanudo. Y voy a ponerme de acuerdo con un amigo para ver si vamos a hacer un adumbión. Y si sí, pongo música. Bueno, perdón la demora. Bueno, ustedes lo vieron rapidísimo, pero a mí se me hizo mucho tiempo. Es que hay un poquito de lag, o al menos hay un poquito de lag al rodearme. Y déjale pregunto a mi amigo si vamos a grabar. Él no sabe que estoy grabando. Pero... Y está aquí al lado mío. Es él, es él, es él. Bueno, que ya muchos lo habrán visto en otros videos. Bueno, en el de fail, en CR y... Unos heraldos. Bueno, dice que sí vamos a grabar. Eh... ¿Qué es lo que vamos a grabar? A ver... ¿Qué es lo que vamos a grabar? Bueno, eh... No sé si esto se les va a hacer un poquito pesado. Y... Mientras le pregunto... Eh... Algo iba a decir... Ah, sí. Si no vieron en el video anterior, la primera vez que grabé con el micrófono. Lo que se escucha aquí, al lado, voy a meter el dedo para que escuchen. Es un ventilador. Sin tapa. Bueno, eso no. Da igual. Es un ventilador que lo tengo al lado porque si no se calienta la compu y se apaga. El que quieras, más, más. Eh... ¿Qué es verdad? Bueno, puedo usar tanto el video para que no se haga tan largo el video. Y ahorita nos vemos en... La Dungeon. Ya ahorita les muestro dónde está la Dungeon porque van a decir... ¡Ay, cómo llegaste! Bueno, aunque si están viendo estos videos es porque conocen grande. Y bueno, pauso un momento el video. Y ahorita nos vemos. Y listo, mágicamente ya estamos afuera del TRD. Eh... Yo iba a decir, perdón, si me demore. Ya estás grabando. Ah, sí, les decía que perdón si me demore, pero ustedes lo vieron rapidísimo. Siento que hablo chistoso porque tengo frío. Y... Vean, son las 11.42. Y es que me quedé luchando contra un dios de guerra. 75. De mi gremio me ganó dos, le gané dos. Si algún día llega a ver este video, le mando saludos. Eh... Mi amigo Bayrock lo saluda. Y bueno, haremos TRD. Pongo musiquita. Y no sé, se va a ir lento. Creo simplemente grabaré la parte de los voces. No sé la verdad. Ya veré cómo lo arreglo eso. Y bueno, vamos adelante. Ah, sí, como dije, estamos afuera del TRD. Tierra de los Suspiros. En esta partecita. Y estamos hasta acá abajo. Pero bueno. Bueno, ya muchos conocen a mi amigo Bayrock, creo. Era de mi gremio. Eh, bueno, es que me salí. Por un tiempo. Por un time. Pero luego regresaré. Ahorita estoy en el gremio poderoso. Pero, no sé. Luego voy a regresar de nuevo al gremio Mitsuki. Cuál. Si habrán visto videos anteriores, ya lo había dicho. Y está tardando en cargar. Voy a pausar. No, no, no. Bueno. No sé si me voy a ir lag. Veamos. Veamos. Vean, mi amigo Bayrock ya está matando. Pongo loco. Sí me hago un poquitín lag. Luego voy a pausar y nada más voy a grabar la parte de los voces. No. Eh. Ah. Encontraré una forma de hacer que vaya rápido el sonido. Así que, digo el video. Así que pondré música. Pausa el video porno mientras. Ya. Bueno, bajo el audio. ¡Que 내용! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi amigo, Bayro, dice que diga WhatsApp, porque no sé, ha de pensar que no soy Alibaba, pero bueno, WhatsApp, y espero que se la pasen bien, gracias por ver el video, y dejen sus comentarios para saber qué más grabar, en verdad gracias por ver este video, y gracias a mis suscriptores, son 97, pero yo soy feliz con eso, pero si llegan más, pues bienvenido sea, gracias, y me despido, o al menos mi personaje, aunque yo ya me despedí, y eso fue todo, gracias por ver el video, chao. Gracias. 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 Gracias.